Buenas a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy, antes de comenzar con el vídeo, lo que son los sumos deciros que en este caso son las sumos que hicimos el otro día cuando tiramos a Broly Goku, la versión japonesa lo que serían los 50 tickets al banner de Goku y al banner de Piccolo, donde nos garantizan pues los SSR aparte también estaremos en directo hoy haciendo lo que serían las Blue Sons, las nuevas 3 states que bueno, en este caso pues en la versión global no aparece por aquí los datos de la información y demás de estas states pero bueno, el banner como tal, en este caso las unidades que aparecen por aquí serían estas en el Future y luego pues del Pool General pues las que estáis viendo por aquí, ¿vale? pero bueno, básicamente el hecho del evento y demás, vamos a ver aquí un poquito lo que sería la diferente state aunque bueno, luego lo estaremos haciendo en directo, este Goku pequeñito que bueno, sin más, no parece que sea muy complicado lo que sí que hay que hacer es la misión de explosión de Rabia y demás que tenemos por aquí en la categoría que bueno, eso ya lo estaremos haciendo luego en directo y aparte por aquí, ¿no? el Goku y Piccolo, que bueno, tampoco lo veo tan sumamente complicado y luego este caso por aquí que sería el Goku del True Super Saiyan y demás luego que sería el hecho de la película de... pues del Android 13, ¿no? así que nada, os dejo en continuación con el videíto por lo que estoy viendo ahora mismo de los bosses, tampoco os parecen tan complicados os dejo con el vídeo de Asumu sí, los dos son muy buenos no, en la global me lo estoy guardando en la global me lo estoy guardando para otro cosillo está chetao, eh, la multiesta estos son los Futers brevotes el Tarles, yo creo que ya estaría, ¿no? ah, otro Trissel, venga, bueno no, Bellito, no, man el Trankan, no, man se acabó vale pone tan mal, ¿no? vale, y ahora vamos a tirarle al otro banner porque aquí hemos tirado vamos a tirar este a ver si nos sale algo por aquí llámero, Valiant el R aquí el R aquí eh mogu pequeñito el Dottoria lo de los 22 segundos ¿cuánto hay que hacer? pues lo que pueda hacer ok vale no sé qué está pasando hoy la verdad vale vale el Kivu con el Super ESA el Broly que tendrá Super ESA este están multis están rotísimas ya no hay que hacer perpas Kivu Inteligencia sexo de fel otro Kivu eh el Vegetta ojalá le metan el SAS dentro de poco otra vez Kivu venga, vámonos el Ultra Distinto gente vale esta multis tampoco tampoco de los 10 Futures que me han dado tampoco es que sea una locura la verdad es difícil que te salgan personajes de filter el Goku pequeño vale pero es de es complicadito gente sumos de tickets más tickets en la japonesa ¿dónde lo tiramos? ¿qué hacemos? lo tiramos aquí ¿no? a este hombre el bus gordito no lo tengo el bus gordito no lo tengo el del S super saiyanus 4 del segundo aniversario aguantad aguantad para el Super esa ojalá para cuando venga una celebración que tiene tocha veje hasta salir panas tonterías ok ¡Ahhh! Otro mal aquí Vegetta y Kirling La japonesa nunca falla, ¿eh? ¡Gente! ¡Me muero! ¡No! ¡El Omega Chenron! ¡El pepo de GT Bosses, gente! La última multi A ver ¿Lo sigue Rainbow? Es lo que he dicho yo, que yo no sé si sale rentable eso La verdad, para gente que tenga tan pocas de... ¡Un Nail! Vale Y quedó un single Fue nada, el single de la vergüenza, gente Para terminar el vídeo ¿Vegetta? ¡El Vegeta sale pa' nada, gente! ¡Vegetta sale pa' nada! Bueno Pues acabó el videíto de... Summons Por aquí, gente O no Porque en la global creo que tengan lo de los tickets El primer paso ese todo Jeneric 은